Hola, ¿cómo están? Yo soy Alex, hola, Gorsa. Hola, Edgar Márquez y los invitamos a escuchar Jotas y Reinas. ¿Y tú qué eres? Yo soy las dos cosas al mismo tiempo de la visconversa. Es bien intensa siempre. Clarita la de Javi. Aquí estamos en Radiodesafío.com todos los martes de 7 a 8 de la noche y simultáneamente en www.elchoromatutino.com No se lo pierdan... No se lo pierdan...